Y comenzamos en lo siguiente, vean, bien. Fíjense, para la siguiente clase de robótica vamos a estar trabajando con alguna, una plataforma que se conoce como Tinkercat, ¿ok? La plataforma se llama Tinkercat y en esa plataforma vamos a ir haciendo cada una de las simulaciones, cada una de las cosas que tiene que ver con robótica lo vamos a ir elaborando en esa plataforma, ¿sale? Entonces, lo primero que van a hacer ustedes desde una computadora o ya sea desde su teléfono, van a registrarse en la página www.tinkercat.com, ¿sale? Tinkercat.com. Cuando ustedes entren a esa plataforma que se llama Tinkercat.com va a aparecer esta pantalla, fíjense bien, ¿sale? ¿Sí la están viendo? ¿Sí? Ok. Entonces, en esa pantalla van a aparecer, por ejemplo, un montón de cosas. Ustedes pueden ir viendo todo lo que hay por acá, ¿sale? Pero, ojo, pero lo que a nosotros nos interesa es crearnos una cuenta. O sea, nos vamos a crear una cuenta, ¿sale? ¿Dónde van ustedes a darle clic? Acá donde dice Únete ya mismo. Ahí le vamos a dar clic nosotros, ¿ok? Por eso estoy grabando el video para que cuando termine la clase les pase el video en Classroom y puedan ver todo el tutorial, ¿ok? Le vamos a dar clic entonces donde dice Únete ya mismo. Ahí le voy a dar clic y me va a salir la siguiente ventana. Me dice, empezar a usar Tinkercat. ¿Cómo usarás Tinkercat? En la escuela, los profesores empiezan aquí. Si eres un estudiante, únete a una clase y por tu cuenta, crear una cuenta personal. Ustedes le van a dar clic donde dice crear una cuenta personal. No aquí, ni aquí. Aquí, en la parte donde dice crear una cuenta personal. Ahí le van a dar clic a ustedes y les va a aparecer la siguiente ventana. Ok. En esta ventanita dice iniciar sesión con el correo electrónico, iniciar sesión con Google, iniciar sesión con Apple. Como ustedes entran a través de Classroom con una cuenta de Gmail, ¿ok? Gmail.com es el correo con el que ustedes entran. Entonces le van a dar a ustedes iniciar sesión con Google, ¿ok? Cuando yo le doy iniciar sesión con Google, me va a mandar a mí el correo con el que yo entro a mis clases de Classroom, ¿sale? Por ejemplo, yo tengo un montón de correos de aquí porque yo uso muchos correos, ¿no? Pero ustedes van a elegir el suyo con el que ustedes entran a sus clases, ¿sale? Yo voy a darle clic a un correo con el que quiero registrarme, que es este de acá. Le voy a dar clic. O sea, ustedes van a seleccionar su correo y les va a aparecer la siguiente ventana. Dice acá, ha iniciado sesión con Google, vincular una cuenta Autodesk insistente. Yo le voy a dar a omitir. Le voy a decir que no, ¿sale? Y le voy a dar aquí con continuar. ¿Sale? Y fíjense, me va a llevar a esta página. Vean, ahí está. Fíjense, ¿qué me dice? Bienvenido, ingeniero Carlos Alberto Julián Sánchez, ¿sale? Me dice, bienvenido. Yo le voy a dar acá, le pueden dar a ustedes aquí cerrar la ventanita, ¿sale? Yo voy a cerrar esa ventanita y ya tengo esta pantalla. Así como ustedes la ven, así me aparece a mí. Así les va a aparecer a ustedes también, ¿sale? Entonces, ¿qué le vamos a hacer? ¿Dónde vamos a dar nosotros clic? Fíjense bien, ¿dónde vamos nosotros a darle clic? Acá donde dice Circuits, ¿sale? Acá dice Circuits, ahí le vamos a dar clic, ¿ok? Le voy a dar clic en Circuits. Sí está bien, Nathanael. Le vamos a dar clic en Circuits y después le voy a dar clic donde dice Crear Nuevo Circuito. ¿Cómo se llama la página? Tinkercat.com. Ahí se los voy a pasar, ¿sale? Se los voy a ir pasando. Esperen, pásenlo por WhatsApp, por WhatsApp. Pásenlo. Ok. A ver, a ver niños, presten atención, presten atención. Esto se los voy a mandar al grupo de los padres, ¿sale? Así que traten de poner atención nada más porque tienen que ver todo lo que voy a ir haciendo lo van a hacer ustedes. Así que hasta ahorita les quiero enseñar cómo se conforma la plataforma. Ok. Bueno, cuando ustedes le den clic, entonces en Crear Circuito les va a aparecer esta pantalla como me aparece a mí. Así les va a aparecer a ustedes, ¿sale? Aparecen botones de este lado arriba, aparecen botones. Miren, si ustedes analizan aquí del lado derecho, aquí en el lado derecho aparecen un montón de componentes. Todos estos son circuitos. Todos estos son de robótica. Todo esto los vamos a utilizar, ¿sale? Todo esto lo vamos a utilizar, ¿ok? Ok. Ahora, ¿qué es lo que quiero que van a hacer ustedes? ¿Qué es lo que quiero que hagan cuando terminen de ver este video y tengan este, tengan su tiempo libre para hacer tarea? ¿Qué es lo que van a realizar? Vean, aquí hay una parte que dice placa de pruebas pequeñas. Fíjense, esta de acá, ¿sale? Si ustedes están viendo el video, se van a dar cuenta que yo estoy seleccionando una parte que dice placa de pruebas pequeñas. Yo le voy a dar clic a eso. Miren, le dan ustedes un clic y lo van a mandar a esta parte gris, ¿sale? Le van a dar, y miren, ya aparece cargado la placa de pruebas, ¿ok? Aparece aquí cargado. Una vez que aparezca cargado, le van a dar otro clic y se va a dejar de mover, ¿sale? Si ustedes quieren que se mueva, le vuelven a dar un clic y lo sostienen el clic, este, digamos, lo sostienen el clic, lo mantienen presionado y si ustedes dan vueltas con el mouse, va a ir girando, ¿ok? Pero, ¿para qué nos sirve esta placa de pruebas? Fíjense bien, pongan mucha atención. La placa de pruebas nos va a servir a nosotros para hacer circuitos, para que podamos construir nuestros propios robots. Para eso nos va a servir esta placa de pruebas. ¿Qué quiero que tengan en cuenta o qué quiero que tengan en claro? Que toda la línea roja que ven ustedes acá, se debe conectar solamente cosas que son positivas, ¿ok? Y todo aquí en la parte negativa, ¿sale? En la parte negativa es donde tenemos de color negro o color oscuro, ¿sale? Ustedes presten atención porque el video lo estoy grabando, ¿sale? O sea, al final de que terminen ustedes ya lo van a ver de inicio a fin, ¿sale? Entonces, ahí está. Tenemos entonces aquí el protoboard. Esto que está acá se llama protoboard o placa de pruebas, ¿ok? Se los vuelvo a recordar, protoboard o placa de pruebas, ¿sale? Ahora, van a decir ustedes, bueno, profe, ¿cómo funciona esto? Bueno, de este lado, del lado derecho, también tenemos aquí baterías como pilas prácticamente. Yo puedo jalar una pila cuadrada. Miren, aquí tengo una pila de 9 volts, ¿sale? Ese es un valor que significa que tiene 9 volts, ¿ok? Si yo quisiera girar la pila del lado derecho o lado izquierdo, yo puedo hacerlo de la siguiente manera. Le dan ustedes un clic a la pila y se vienen aquí en la parte de arriba donde dice girar. Acá hay un símbolo, ¿sale? Hay un símbolo. Si yo le doy clic, miren cómo empieza a girar la batería. Y ahí va girando. Ahora. Ok. Ahí va girando. Bueno, yo la voy a poner por acá de esta manera, ¿sale? Aquí tengo yo mi batería y aquí tengo yo mi protoboard. Ok. Pregunta hasta acá. ¿Cómo se llama este? ¿Nove volt? ¿Batería? Batería. ¿Batería? ¿Y cómo se llama este? Protoboard. 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 Exactamente. Protoboard. Protoboard. Tengo una duda. Tengo una placa de pruebas. A ver, Emanuel, te escucho. Oye, en el ar. Y ahí dije, ¿puede enviarme o no leíles y promociones especiales? Puedo anular la religión en cualquier momento. O sea, me anegió. No, 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 no. Es el, por eso, por eso ahorita que terminemos de ver el video, lo van a ver ustedes, ¿sale? Para que se den cuenta. Cómo, cómo lo fui haciendo, ¿sale? Entonces, le doy. Al que, al que termine el video, que termine la clase, Emanuel, les voy a mandar el video para que lo vean. Te escucho. Escucho por ahí. ¿Quién quiere hablar? De que esto lo vamos a hacer ahorita. No, 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 no. Esto es después. Más tarde. Sí, así es. Más tarde. Más tarde que termine esta clase, lo van a hacer, ¿sale? Hasta que terminen todas sus clases, ¿sale? Ahora, vean. Entonces, tenemos ya aquí el protoboard y tenemos ya aquí nuestra batería. Miren, yo me voy acercando. Y si yo me acerco mucho y pongo mi mouse, aquí donde está esta cosa color roja, ¿qué aparece ahí? Aparece una letra, una palabra y dice positivo. Si yo me voy al otro lado, dice. Positivo. Negativo. El rojo, el negro es negativo y el rojo es positivo. Exactamente. El rojo es positivo y el negro es negativo. El rojo que es positivo va a entrar siempre en el signo más. El negro que es negativo va a entrar siempre en el signo menos. ¿Ok? Entonces, fíjense bien, voy a darle un clic aquí en esta puntita donde dice positivo, le voy a dar un clic y va a salir un cablecito color verde. Miren, sale un cable. Sale un cable. Ese cable, ¿dónde lo voy a conectar? En el positivo. En el más. En el rojo. Ahí lo voy a conectar. Y miren, ya se conectó. ¿Ok? Ya se conectó. Y así también voy a hacer lo mismo con el de color negro. ¿A dónde lo voy a conectar? Aquí, al lado negro. Al negativo. Al negativo, exactamente. Listo. Ahí ya tengo conectada mi batería. Y tengo conectado mi protoboard o mi placa de pruebas. ¿Qué otras cosas puedo hacer con el cable? Bueno, con el cable puedo hacer muchas cosas. Por ejemplo, si este es de color rojo, yo le doy clic a este cable. Y aquí le doy clic a este cable. Y aquí puedo modificar su color. Por ejemplo, si yo le quiero poner un color rojo, ya se hace rojo. ¿Ok? Si yo le quiero cambiar de color a ese cable por un morado, se pone morado. Ah, y profe, cuando ya lo hagamos, le vamos a poner otro color para no confundirnos. Exactamente. Por ejemplo, rojo, pues podría yo ponerlo con rojo para que sepa yo que es rojo. El de color negro, pues podría yo ponerlo con negro. Y ya queda así de esta manera. Así ya sé dónde va el rojo y dónde va el de color negro. Ahora, ¿qué otra cosa puedo hacer? Así como puse yo los cablecitos, me doy cuenta que chocan acá. Se topan acá. Y no me gustaría que se topen. Me gustaría que estuvieran una cierta distancia. Entonces, ¿cómo hago eso? Bueno, voy a borrar mis cablecitos. Le doy clic a un cable. Y le doy aquí donde está un botecito de basura. Le doy clic y ya me lo borra. Le doy clic otra vez. Le doy en el botecito de basura y ya me lo borra. ¿Ok? Ahora, ¿cómo hago para que esté ordenado? Bueno, le doy clic acá al positivo. Vean. Vamos a mover esto de acá. Le doy clic acá. Le doy otro clic por acá. Y miren, ya me permite manipular el cable. Miren, lo puedo hacer así, así, así. Cada clic que yo le dé, va a ir dando vueltas el cable. Miren. ¿Ven? Va agarrando forma, va agarrando forma. Solamente le voy dando clic, 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 clic. Miren. ¿Ven? Y ya lo puedo conectar a positivo. Imagínense, dar tantas vueltas. ¿Ok? Bueno, pero como eso no me sirve, lo voy a borrar. Dar tantas vueltas que el negro escaparía del laberinto. Exacto. Bueno, y ahora lo que voy a hacer es darle clic acá. Y de ahí lo muevo para acá. Miren, ahí ya está más ordenado. Yo puedo ir moviendo este punto que acabo de poner. Lo puedo ir moviendo donde yo quiera. Lo voy a poner aquí derechito, derechito. Y acá también derechito. Y ya queda mi cable por acá. Le cambio de color a rojo. Y ya queda conectado mi cable rojo. ¿Ok? Voy a hacer lo mismo con el cable negro. Vengo por acá. Vengo por acá. Y ya lo conecto y le pongo color negro. Y ahí ya no chocan. Ya se ve más bonito. Miren, ya se ve bonito. ¿Sale? Ya no choca. Queda muy bonito. Y ahí tenemos ya conectada la batería de 9 volts a nuestro protoboard o nuestra placa de pruebas. ¿Y ahora qué haríamos con esa batería? Ah, bueno. Ok. Excelente pregunta. Ahora, lo que vamos a hacer es encender un LED. Vamos a encender un LED. ¿Sale? Vamos a encender un LED con esta protoboard. ¿Ok? Ahora, ¿cómo encendemos un LED? Para poder encender un LED, yo necesito dos cosas. Una resistencia y un LED. La resistencia es para que no se queme mi LED. Porque si yo no le ponga resistencia, el LED se me va a quemar o se va a explotar. ¿Ok? Voy a buscar aquí arriba. No, el LED. Nada más. En la figurita que van a ver ustedes. ¿Ok? Miren, aquí tengo el LED. Le voy a dar clic al LED. Y ya lo puedo mover. Miren, ahí va moviéndose. ¿Ok? Y lo voy a poner más o menos por acá. Ahí. Ahí está mi LED. ¿Sale? Aquí está el LED. Si yo me acerco a sus dos patitas de ese LED, voy a ver dos nombres. La primera dice ánodo y la segunda dice cátodo. El ánodo, dijimos la otra vez en clases, dijimos que el ánodo era positivo y el cátodo era negativo. Ok. Entonces, si ya sabemos que uno es positivo y ya sabemos que el otro es negativo, entonces va a ser muy fácil poder conectarlo. ¿Ok? Yo puedo girar mi LED también. Miren, lo voy a girar. Le voy a dar clic acá y le voy a dar aquí donde está el símbolo de girar. Y va a ir girando. Y se puede conectar al revés. Sí, absoluto. Ahorita vamos a ver qué va a pasar. Ya lo conecté el LED. Entonces, voy a conectar el cátodo. ¿Va a positivo o a negativo va el cátodo? Negativo. Negativo. Lo voy a mandar a negativo. Miren, ahí jale un cablecito en el otro huequito de acá y lo mandé al negativo. Y le voy a poner de color negro porque yo sé que es negativo. Y el otro lo voy a poner a color rojo porque es positivo. Entonces, si ustedes se dan cuenta, estoy poniendo una patita de esto que tenemos acá. Una patita la estoy poniendo en color negro y el otro en color rojo. El color rojo va con rojo y el color negro va con negro. Ahí está, miren. Todo esto de acá es negro. Luego pasa para acá y ya llega a la LED. ¿Y el ánodo que es positivo y el cátodo que es negativo? Así es, Anaís. Y explotó. Ahora, si ya lo tienen conectado, lo único que van a hacer es darle clic acá donde dice iniciar simulación. Acá arriba dice una parte iniciar simulación. Denle ustedes un clic cuando tengan haciendo su práctica y va a aparecer lo siguiente. Miren, ¿qué pasa con el LED? ¿Qué le pasó al LED? ¿Qué le pasó a LED? Se explotó. Se explotó. No encendió, se explotó. ¿Por qué se explotó? No, porque no tiene resistencia. ¿Ok? Entonces, ahí se van a dar cuenta ustedes la importancia de tener una resistencia conectada al LED para que este no se explote. Entonces, voy a poner acá detener simulación. Le pongo stop y ya no se explota porque lo acabo de detener. Entonces, voy a quitar un cablecito. De preferencia, yo les pido que quiten el color negro y en su lugar van a poner una resistencia en este lado. Miren, voy a poner la resistencia más o menos por acá tantito, nada más para que se mueva. La voy a poner acá. Y la voy a girar. Y la voy a poner acá, miren. Ahí la puse. ¿Sale? La pongo ahí. Una vez que ustedes le pongan la resistencia, ¿sale? Una vez que ustedes pongan la resistencia, o bien lo pueden mover y lo pueden poner hasta acá, si quieren, también se puede. ¿Sale? Pueden ocupar cualquier punto de acá, el que quiera. Yo lo voy a poner aquí y voy a hacer lo siguiente. Miren, cuando yo pongo la resistencia ahí, yo le puedo dar clic a esta resistencia y acá me sale una tablita azul. Me dice nombre, resistencia y me sale un montón de opciones para elegir. Ustedes van a elegir el símbolo que está acá marcado como una herradura, que significa OM, O-H-M, OM. Le van a dar clic ustedes a eso y aquí le van a poner un valor de 500. Al ponerle 500, la resistencia cambia de color. Ahora tiene un color verde, negro y marrón o café. ¿Ok? Si yo le pongo... ¿Me pongo resistencia? Yo le pongo un valor de 1000 y cambia de color. Ahora es marrón, negro, rojo. ¿Y lo pongo de 1000? Lo pongo de 10.000. Bueno, aquí me da 10.000 y me cambia de color. Ahora es marrón, negro, naranja y esos valores me da. Pero nosotros vamos a poner 500. Por ejemplo, si le pongo un millón. También, va a ir cambiando de color. Ahora, miren, le vamos a poner 500. Y aquí en la otra patita de la resistencia la voy a conectar a negativo porque es el que faltaba y lo pongo de color negro. Ahí está. Ahora tengo esta conexión. Sale el rojo, viene al ánodo de LED. El LED está conectado al cátodo donde sale una resistencia, termina la resistencia y viene el otro cablecito color negro y se conecta. Ahora, si esto que hicimos está correctamente bien, entonces le voy a dar clic donde dice iniciar simulación. Le doy clic acá y vamos a ver qué pasa. Y miren, se encendió el LED. Ahí está, encendió. ¿Ven? Cambió de color. Lo voy a apagar. Le voy a dar iniciar. ¡Fum! Se vuelve a encender. ¿Ya vieron? Se apaga y se enciende. Se apaga y se enciende. Con las demás cosas. Dale. Eso es lo que van a hacer, al menos en esta práctica es la que van a hacer ustedes. Es esto que estoy haciendo. Se ve muy divertido, profe. Ok. ¿Por qué vamos a hacer lo mismo que usted hizo? Exactamente. Ahora, miren, le pueden cambiar de color a la lucecita. La pueden cambiar de color. Una pregunta, ¿lo vas a subir a Classroom? Sí, voy a subirlo todo esto a Classroom. Así es. El video lo voy a subir aquí. Ay, gracias. Es que, profe, me salgo, me meto, me salgo, me meto. Ya, ya no sé de qué. Así que van a ver ustedes el video. Y se van a, exactamente, van a evitarse como que ese problema. Vamos a ver. Se ve muy divertido, profe. Así es. Ahora, entonces, vean, presten mucha atención. Si ya tenemos esto, ahora lo único que queda, lo único que queda es poder cambiar el color de LED. Miren, si yo le doy clic a LED, me sale una tablita azul acá de este lado. En mi caso es lado derecho. Y puedo elegir el color de LED. Si yo quiero un verde, cambio a verde. Miren, y le doy iniciar simulación y ya se pone verde. Lo apago y ya cambia. ¿Ven? Wow. Voy a cambiar. Lo apago. Lo apago y lo apago. Pueden elegir un naranja. Ahí está el naranja. Se ve enciende. Ok. Pueden elegir un color. Oh, se ve bonito el naranja. Un color azul. Se enciende. Miren, el azul es muy bonito. Mejor sí me voy a poner el azul. Se ve mejor. Yo me voy a poner el amarillo. El rojo. Pues ya vimos el rojo cómo funciona. Y finalmente tenemos un color blanco que no se ve mucho, pero ahí queda blanquito. Miren, va poniéndose blanquito. Ah, más blanco. ¿Vale? Ahí está. Más blanco quedó blanco. Ok, vamos a dejarlo en azul. Bueno, entonces, esto que estoy haciendo acá, que acaban de ver ustedes, que hicimos, eso es la práctica que ustedes van a hacer en sus casas, ¿sale? Eso es lo que van a realizar, ¿ok? No es complicado. ¿En la computadora? En la página. Sí, en la computadora, o si pueden, en su teléfono también, si les permite, en el teléfono. Ok, todo esto, todo esto lo van a ver ustedes en el video, ¿ok? Bueno, ¿alguna duda, alguna pregunta? Escucho, Pedro. Bueno, mi duda es, ¿en qué aplicación lo vamos a hacer? Tinkercat.com, ¿sale? La página se llama www.tinkercat.com. Esa página la van a poner ustedes ver, ahorita que yo les envíe el video en el Classroom, van a ver ustedes ahí la página, ahí la voy a poner, la página web, para que ustedes se registren. Y puedan realizar su práctica, ¿ok? Es muy sencilla, no requiere mucho tiempo, nada más es de ir colocando las cositas, ¿sale? Nuevamente, repasemos ya para finalizar. Esto se llama batería, ¿ok? Esto se llama protoboard o placa de pruebas, esto de acá. Esto se llama resistencia, que tiene un valor de 500 ohms. Esto se llama LED. Estos son cablecitos para conectar, ¿sale? ¿Queda claro esa parte, chicos? Sí. Sí. Bueno, entonces... Vamos en el enjamen. Muy bien, salieron muy bien, ¿eh? Salieron muy bien, ¿ok? ¿Cuándo nos va a dejar 10, ojo 9? Ya se los mandé a sus maestras para que ella se los muestre, ¿sale? Ah, bueno. Ok. Bueno, entonces, nos vemos el próximo viernes. Lo vamos a cortar acá para que no sea muy pesado el video y lo pueda yo subir a YouTube, ¿sale? Bueno. ¿Ok? Entonces, nos vemos el viernes. Adiós. Adiós. Que suba el video. Bye. Adiós. Cuídense. Adiós. Bye. Bye. Adiós. ¿No se va a mandar a Classroom? Sí, ahí se los voy a mandar a Classroom. Adiós. Adiós, Profe. Adiós. Y que no lo veo. Copié, Profe. ¿Qué pasó, Anaí? Ahí mando la actividad para subir lo que copié. Ah, bueno. Dan ahí. Adiós. Adiós.